Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Medus y bienvenidos de vuelta a Dead Cells, donde estamos de vuelta con la mano del rey, que es lo único que nos falta derrotar. A ver qué tal nos va. Supongo que no vamos a derrotarlo, pero bueno. Igual lo intentaremos, cuantas veces sea necesario, pero lo lograremos. ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? Ok, muere, muere, muere. No, no mames. No, 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 no. ¡Muere! 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 ¡Oh huevo! ¡Oh! 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 ¡Dios mío! Lanzas simétrica X 15.000 de daño 23.000 de PS ¡Wow! Cabeza crítico durante ¡Me quedaba un heal! Cabeza crítico durante 6 segundos Si logras matar rápidamente dos enemigos con ella Puede romper en clino Más 300% No se puede vender Sí, ¿por qué no? Célula de la troncal 1 Modifica el nivel de dificultad y desbloquea nuevas opciones Lindo El fin Dios mío, el fin Odio a este jefe Lo odio Sin embargo, lo logramos Está muerto, Kim Está muerto Ahora tú, pinche rey, me tienes que contestar algunas cosas Ok Hola Pues supongo que te voy a matar Sip Eso se sintió tan bien Y creo que acaba de destruir mi cuerpo más nuevo No me importa ¡Lo logramos! ¡A huevo! No tengo ni puta idea de la historia de este juego Pero no me importa Lo conseguimos derrotar Es todo lo importante Debe haber como 40 videos en YouTube De alguien explicando la historia de Dead Cells Los pueden ir a checar Porque yo no tengo ni puta idea de qué pasó en este juego Y francamente ya no me interesa Dios O sea, el problema No es un jefe final difícil Es que la dificultad del resto del juego No tiene nada que ver con el jefe O sea, el jefe más difícil hasta ahora Había sido el conserje para mí El cual me mató Me mató una vez primero Luego lo maté yo Luego me mató dos veces Y luego de ahí nunca más volví a morir contra él Solo he muerto tres veces contra el conserje En total Contra Contra conjuntivite Solo morí la primera vez que peleé contra él Nunca más volví a morir contra Y contra el guardián del tiempo El guardián del reloj El asesino, como se llame Nunca he muerto O sea, los demás jefes A comparación del último Son muy muy sencillos Muy sencillos en comparación Entonces, vas pasando este juego Y llegas a este jefe de repente Habiéndote acostumbrado a los otros jefes Que son la verdad más sencillos Y te topas contra un puto muro A 100 kilómetros por hora Te estrellas de golpe Es horrible Y para derroquearlo Tienes que desbloquear varias cosas Tienes que desbloquear nuevas habilidades Tienes que desbloquear más frascos Tienes que desbloquear mejores armas Que es lo que tuve que hacer Afortunadamente Pues afortunadamente Mi amigo me prestó su campaña De lo contrario Tendría que haber empezado desde el principio Después de haber perdido Pero bueno, no importa Y te digo Llega un punto en el que Solo estás repitiendo el juego Para poder pelear contra la mano del rey Una y otra vez Porque No lo tengo en video Pero he repetido este run Como 15 veces Quizás más Y era ya Casi casi Lo podía hacer Con los ojos cerrados Porque ya estaba súper acostumbrado A todos los niveles O sea El único nivel que me daba problemas Es Es el último nivel El de la sala del rey Y eso ya Tampoco me estaba dando Tantos problemas Los elites ya hasta Me resultaban fácil de matar Con la estrategia adecuada Entonces Este juego se convirtió En un juego divertido Que me daba gusto Volver a repetir Para descubrir cosas nuevas A un juego Cansado Donde solo estaba repitiendo Lo mismo Una y otra vez Ya sin nada de entretenimiento Solo para intentar Intentar una vez más Pelear contra el jefe Solo para morir de nuevo Solo para volver a hacerlo Todo de nuevo La verdad es que Que la idea es buena Y es divertida Pero al final Se vuelve muy repetitiva Y molesta En mi opinión Para mi Obviamente Desde luego Hay fanáticos De este género Que les va a encantar Vaya Y no tiene nada malo O sea Para angustos Se rompen géneros Justamente Y a la gente Que le encanta Los juegos Estilo Rocklight Como este Pues Les parece un desafío genial Y se lo quieren pasar Una y otra vez Pero por mi parte La verdad ya Como digo Este último segmento Me ha resultado Bastante molesto Y bastante cansado No sé La verdad Me deja con sentimientos Encontrados El juego Me divertí mucho Me divertí muchísimo Jugándolo Hasta esta etapa final Esta etapa final Como digo Se volvió repetitiva Y se volvió frustrante Igualmente A pesar de esto Espero que la gente Que haya visto este Let's Play Le haya parecido Entretenidos Se haya divertido Y bueno Si les gustó El video Chicos Si les gustó El Let's Play Por favor Denle al botón De like Si no les gustó Pues ahí está El Let's Play Y como siempre Pueden suscribirse A nuestra página De Twitter Y a nuestro YouTube En Meduso Juegos Yo he sido Meduso Muchas gracias por ver Y hasta la próxima Uy ¿Qué es esto? Yeah Sobrevivió Somos tú puedes Sí Yeah No puedo ir para acá No puedo usar mis armas No puedo usar pociones Está destruido el trono ¿Qué hago acá? Hey Puedo escalar paredes Salir Oh Se mete a la tubería Y la tubería Va a llevar a la prisión Y va a volver a empezar Todo de nuevo ¡Sí! Y se repite El ciclo Y caemos De regreso Exactamente Es un ciclo eterno No tenemos Escapatoria No tenemos Escapatoria De la isla Abandonar cuerpo Oh Oh Increíble Puedo escapar Del cuerpo ¿Y qué onda? ¿Esto me abre Nuevas áreas? Ay Y me regresa Ja, 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 ja Ok 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 Ok, juego Ok Me convenciste Voy a volverte a jugar Chingada madre Ay Cuando creí que ya me había Escapado de ti Entonces ¿Una vuelta En modo Dificultad extra? Pues aquí vamos Una vez más A la carga ¿Eh? ¿Qué es esto? No entiendo nada El rey está muerto ¿Por qué no ha cambiado nada? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Buena pregunta No entiendo nada Gracias por ver el video.